Hola que tal mi gente de YouTube, de Instagram, de Whatsapp, de todas las redes sociales que me siguen Hoy les traigo un nuevo video y es como yo hice esta manipulación en Photoshop Fíjense, yo la hice a través de 4 fotografías diferentes Entonces, si ustedes quieren saber como yo hice esta manipulación Quédense el video, luego del intro empezamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!